No se debe condicionar o retener el pago de trabajadores de la educación por ningún grupo magisterial a cambio de participar en protestas que no tienen fundamento político y por el contrario, esa actitud del grupo autodenominado Poder de Base replica las prácticas del viejo régimen al violentar el derecho de los profesores. Consideró lo anterior Fidel Calderón Torreblanca al hacer un llamado a los diversos grupos magisteriales a mantener el diálogo con el gobierno del estado que ha hecho múltiples esfuerzos a la vista de todos y una evidencia de ellos es que no se les adeuda ningún salario, ello a pesar de los grandes rezados que dejó el fallido gobierno anterior. El coordinador del grupo parlamentario de Morena en el congreso local expresó que el estado de derecho debe mantenerse con un diálogo incluyente. Informo para el 113 de Javier Magaña.